Naegoban en Elujini, bienvenidos a Más Allá de la Comarca. Hoy vamos a continuar con el Señor de los Anillos, La Conquista. Con el modo Un Jugador, Guerra del Anillo, la misma dificultad, y hoy la batalla que se nos viene es la de Minas Tirith. La gran batalla de la Tercera Edad. Así que, vámonos y a defender esta pedazo de ciudad de Gondor. Vámonos. Tendremos que defender cada anillo de la ciudad todo el tiempo que podamos. Vámonos, el 13 de Marzo de 2019, la Tercera Edad. Vamos. Vamos aquí, el guerrero. Venga, a defender la puerta. Vámonos. Somos hombres de Gondor. Mantendréis la posición sin importar lo que entre por esa puerta. Somos hombres de Gondor. Vamos. ¡Por Gondor! ¡Qué guapo! Vámonos. Y al ataque. Mis guerreros. Vámonos. Dos minutos. Hay que defender. Vámonos. Aquí vienen los guerreros. Vale. Voy a intentar acabar con ello. Vale. 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 Perfecto. Aquí vienen más guerreros de Gondor. Vale. Perfecto. Mato a los guerreros. Sigo. Me da. Vale. Fuera. Muerto. Perfecto. Seguimos. Y le doy. Vámonos. Perfecto. Mato al guerrero orco. Defendemos. Vienen trolls. Vale. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Vale? Nos ponemos aquí. ¿Vale? A ver si. A ver si me puedo poner. Me puedo posicionar detrás. ¿Vale? Posiciono detrás. Mato al primer troll. Pues nada. El segundo troll me mata. Y ahí están los guerreros. Vámonos. Que aguantamos. Seguimos. Esto de con el arquero. Vámonos. Vámonos. Vamos. Seguimos. Vamos. Nueve segundos. Diez segunditos. Y aguantamos a la fuerza. A los orcos. Vámonos. Perfecto. Y aguantado. Quema las torres de asedio. Vámonos. Mirad los Nazgul. Volando. Por encima de la ciudad blanca. Que guapo. Entran los orcos en la ciudad. Por las torres de asedio. Sigue. A por ellos. Vámonos. Vamos. Voy a matar a estos. Vamos. Perfecto. Vamos. El Nazgul. Sigue volando. Por encima de nosotros. Por aquí está cortado. Por aquí arriba. Ahí abajo. Una catapulta. Vámonos. Perfecto. Sigue. 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 Vamos arriba. Cuidado con el guerrero. Vale. Le damos. Le intentamos dar. Cuidado. 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 Que este puede matar a muchos de los que están aquí. Ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Vale. Muerto. Seguimos. Vámonos. Hacia adelante. Por Gondor. Vámonos. Aquí estamos todos los arqueros. Vámonos. Y aquí en medio. Vámonos. Vámonos. Vamos. A ver si dejan pasar. Vámonos. Vamos. Le damos. Le damos. Le damos. Que muera. Este hombre tiene que morir. Este orco tiene que morir. Vámonos. Perfecto. Muerto. Ahí va. Vale. Golpeamos. Golpeamos. Hay que tener cuidado con el Nazgul. Vale. Torre de asedio ahí. La he quemado. La quemo. Vámonos. Le damos. Seguimos dando. Vale. Vale. Sigue, 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 sigue. Perfecto. Fuera. Una torre fuera. Abolación a torre. Le doy. Joder. Justo el mago estaba ahí para defender la torre. Seguimos. Seguimos matando. Y las murallas. Ya mío van a estar todas defendidas. Si este... Si ese mago me deja, claro. Hay que usar la balista. Ahí, en el extremo de la muralla. Y ahora este guerrero. Esquivamos, esquivamos. Cogemos los orbes. Venimos por aquí. Seguimos por aquí. Vale. Hay que tener cuidado con los orcos. Son muy buenos. Cogemos. Vale. Pues, desde aquí. Desde aquí no lo puedo dar. Hay 200.000 magos ahí delante. Vale. Volcamos aquí. Y desde aquí. Vale. Ya está. Perfecto. De aquí vamos a seguir. Vale. Menos mal que me ha caído. La muralla está a salvo. No podemos detener a los orcos. Retiraos hasta el segundo anillo de la ciudad. Nos reagruparemos allí. Venga, vamos. Al segundo anillo. Ahí va. Pues, si viene entre la de orcos, sí. Nos reagruparemos en el segundo anillo. Vale. El mago. Vámonos. Y subo. Y aguantamos aquí. Ahí va todo lo que viene. Vámonos. 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 Debemos defender la puerta del segundo anillo. Vámonos. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Estos dos minutos son súper difíciles. Estos dos minutos, repito. Estos dos minutos son súper difíciles. Si llegan aquí, estaremos condenados. Aquí puedo perder la partida perfectamente. Vale. 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 Fuera. Tengo que estar muy concentrado. A este guerrero tengo que curarlo. Antes de que pase lo que acaba de pasar. Vámonos. Seguimos. Seguimos. Y cuidado, 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 cuidado. Vale. Nos ponemos aquí en medio. Matamos a muchos orcos. Perfecto. Seguimos. Cuidado con este guerrero. Vale. Usamos este poder. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a usar esto. Y cuidado, eh. Cuidado porque esta misión se hace súper difícil y esta parte de aquí más todavía. Vámonos. Vámonos. Cuidado con este guerrero. Cuidado porque es que no dejan. Como te enganche un guerrero y un explorador no te van a dejar. O sea, te van a matar sí o sí. Seguimos. Y cuidado. Vamos a tener suerte porque quedan 10 segundos. Las cosas... Todo se ha dicho. Porque esta parte es súper difícil. Vale. Reducidemos. Vale. Vamos. Hacia la puerta del tercer nivel. Vamos a matar ahí. A todo lo que podamos. Venimos aquí. Vale. Completado. Recupérate. Protege las puertas del tercer anillo. Vale. Perfecto. Pues la montaremos. Vale. A ver qué heredad. Gandalf. Vámonos con Gandalf. A este guerrero lo vamos a curar. O no. Vámonos. Cuidado. Con los capitanes orcos. Vale. 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 Cuidado con los capitanes orcos. Que estos son muy buenos. Cuidado. Vale. Ahora seguimos curados ahí. Seguimos aquí. Cuidado con el capitán. Cuidado con el capitán orcos. Vale. Venimos aquí. Vale. Vale. Perfecto. Gracias al mago. Me ha protegido del hachazo. Del capitán orcos. Vale. Seguimos aquí. Vale. Perfecto. Vale. Viene el troll. Lo vamos a intentar parar. Vale. Vale. Seguimos. Lo suyo sería que mi guerrero golpeasen al troll. Cosa que no están haciendo. Ahora todo lo que viene por aquí. Y justo se pone uno en medio. Perfecto. Muy bien. Madre mía lo que viene por aquí. 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 El troll, hay que matarlo Al troll, hay que matarlo Al troll, hay que matarlo Vale Vale Que no me superen, vámonos Viene otro troll Y esta misión es súper difícil Me está costando tela Vámonos, perfecto Hacemos un no puede pasar aquí Vámonos, perfecto Vámonos, perfecto Seguimos Vámonos Un minuto más Hay que aguantar un minuto más Un minuto más Un minuto más Un minuto más Perfecto Vale, 40 segundos más Este mago hay que matarlo Sea como sea Vale Vale Llega el refuerzo, vámonos Hay que aguantar, perfecto Vámonos Vale 30 segundos Llegan Soldados de Gondor Capitanes de Gondor Desde lo más alto De la ciudad de Minas Tirith Ya está casi hecho Los guerreros se aflojan un poco Porque saben Que esto está ya más que defendido Y en 4 segundos En 3 En 2 En 1 Y hemos completado Esta pedazo de misión Que es súper difícil Y Rohan llega Vámonos Hemos defendido Minas Tirith Un pedazo de mapa Pero en la hora más siniestra El sonido de un cuerno resuena Un antiguo voto se ha cumplido Rohan al fin ha llegado Teoden ha despoblado el norte Y sus jinetes se arriesgan A perderlo todo Los orcos deberán abandonar la ciudad Y enfrentarse a esta nueva amenaza Y ahora En las abiertas extensiones Del campo de Gondor Es cuando se decidirá El destino de Gondor Vámonos ¿Cuál será la siguiente misión? Los campos del peleno Esto no lo saltamos Nos salimos Y Chicos Aquí la misión de Minas Tirith Un pedazo de misión Nos ha costado Cada vez Como podéis ver Las misiones son más difíciles Cuestan más Cada vez hay más orcos Llegan Más Parece que son más fuertes O tienen más vida Porque cuesta más Estratégicamente La guía Cada vez va mejorando Y nada chicos Esto es todo Por hoy Un saludo Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Chao